De última hora el Bayern Múnich habría despedido ya a Julian Nagelsmann, su entrenador, y pues es una sorpresa total porque en sí el técnico alemán no tiene malos resultados, sí en el último partido contra Leverkusen perdieron y esto hizo que el Borussia Dortmund le arrebatara el primer lugar, pero pues tiene muy buenos números, de hecho incluso avanzaron de octavos de final de la Champions de una manera muy cómoda al vencer al Paris Saint Germain y ahora les tocaba el Manchester City, pero tomaron la decisión, se habla que había un problema de roces entre Nagelsmann y un directivo muy importante del Bayern Múnich, todavía no lo hace oficial el conjunto bávaro, pero pues ya esto es prácticamente un hecho y se habla que el próximo técnico del conjunto alemán sería Thomas Tuchel que actualmente no tiene equipo después que fue despedido por el Chelsea, vaya noticia.